Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblems Fire Emblem Heroes, perdón Vamos a darle a empezar Que hoy, si o si hay algo nuevo Ya, y se están descargando datos Wow, 7,9 7,9 megas, eso va a tardar un montón Vamos a ver a quien está por aquí Ana, que ya la conocemos Marth, el grandísimo Marth Tiki Roy, algún día vendrás conmigo, yo lo sé Lin Darán, Chico Lucina También vendrás algún día conmigo, Lucina Takumi Ah, este es un mierda, seguro A ver cuando me viene entre los haters Y ahí estaba Camilla, pero Ya no va a salir Camilla Y que ganas de ver ya el nuevo evento Que hoy es día 7 Hoy es día 7, mira, además hay Hay nuevos estos de invocación Príncipes y princesas Ojo, eh Pues, 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 pues Pues habrá que reclutar O sea, reclutar, conseguir Orbes como sea Vamos a ver aquí en detalles Quien sale y todo eso Crom, Leo y Efraín Eh, perfecto Y aquí, pues, sale Lucina Y estas dos chicas Que no sé quiénes son El Rika y Elise Vale, vale, vale Pues ya está A ver qué nos comentan por aquí Ha empezado el torneo de votos de príncipes Y contra princesas Y el único príncipe que tengo yo es Alphonse Vale, dos Orbes Más Cinco estandartes Por el torneo este Y aquí que tengo ¿Por qué brilla esto? Nuevos retos del De este, de los votos A ver dónde están Vale Torre de práctica nivel 2 Supera el segundo nivel Llevando a Alphonse A Sharena El quinto Vale, pues aquí podéis conseguir un montón de estandartes Siempre que hagáis Lo que está aquí Cosa que os recomiendo Porque quedan 5 días de torneo Y 5 días Para hacer estos Estas cositas Vale, tengo aquí los regalos Así que vamos a verlo Vale, pues los Los famosos Orbes y los estandartes del torneo Recibidos A ver, aquí está la bailarina Que nos manda Efra Pues si me manda recuerdo Dale recuerdos de vuelta Y más plumas para nosotros Fredrik ¿Qué os parece si ya tenemos juntos la huerta? El trabajo frico ennoblece Y además nos mantendrá entretenidos Yo, mientras me dé regalos así Lo que me digáis A ver, vamos a luchar Que aquí en encuentros a lo mejor hay algo nuevo Vale Lanzamiento de juego no hay nada Y está aquí Gruis Que este monje ya lo tenemos más que visto Y aquí está El torneo de votos A ver ¿Cómo va esto? Ayuda a tu personaje favorito Mentira, porque Roy no está aquí Empieza por elegir a cuál de los 8 héroes apoyarás Te unirás a sus filas para enfrentarte a las facciones de otros héroes en batallas por equipos Condiciones para la victoria El ejército que ha reunido más puntos antes de que se agote el plazo se alzará con la victoria Tras cada batalla verás a esperar un periodo concreto de tiempo para volver a apoyar a tu facción Formato de las batallas En estas batallas se enfrentan equipos de 3 luchadores Tu equipo tendrá sus miembros Tu líder Un amigo si tienes en tu lista Y un usuario que no figure en tu lista de amigos Poder de ataque Tras ganar una batalla podrás multiplicar tu puntuación usando estandartes Y cuantos más uses, más puntos aportarás a tu facción Y ya está Pues venga, vamos a elegir de aquí Pues, pues, pues Venga, a Chrome Lo siento, pero como solo jugué a la Awakening Voy a apoyar a Chrome Lo siento por Alphonse Y a ver, ¿cómo va esto? Vale, Chrome tiene... Se ve que... Que más votos o algo así, por lo que veo aquí Y a ver, vamos a luchar Pero... Solo se puede participar cada 30 minutos Vale ¡Ey! No le he dado a ver premios Soy idioto Bueno, da igual Estos son los míos Vale Eliwood nivel 32 Tiki nivel 30 Y Marth nivel 31 Pero, ¿por qué tengo a Tiki ya estos? Bueno, no lo sé Vale, aquí hay Alphonse Julia Y Eldigan Vale, vale, vale Y nivel 20... Nivel 22 Nivel 30 Y nivel 24 Pues bueno, ¿esto está hecho? Yo creo que sí Vale, hay que tener cuidado con esa maga Pero no va a llegar aquí tan pronto, ¿verdad? Vamos Al caballero este lo vamos a poner aquí Y Marth si le da tiempo que vaya para arriba Oye, pues llevamos aquí como las de ganar, ¿no? A este tío me va a quitar 20 Yo le quito 18 Y en el siguiente turno va a caer, así que... Bien hecho, Eliwood Amigo, mira, ya se acercan por aquí Bueno, pues... Eliwood, tú cárgate a Alphonse Y aquí, a ver... Esta ataca a dos casillas de distancia Así que lo siento por Tiki Aunque casi se carga a este tío, pero... Vamos a poner aquí a Marth Si quieren que ataquen Vale, este tío ya está casi muerto Y a ver ahora cuando me ataque esa maga ¿Qué le hace a mi pobre Marth? 15 que me quita ¿A dónde vas, bestia? Y encima le cura Oles sus... Oles sus estos Vale, pues... Yo creo que ya está hecho esto, ¿eh? Vale, Eligan cae A este lo vamos a acercar aquí por si acaso Y a esta le quitamos 15 Pero se va a cargar a Marth Y al siguiente turno quizá nos mate a nosotros Atácale a Itiki Vale, hemos curado a Marth Pero no sé si me da... No, pues Marth cae, lo siento por la estrella del equipo Pero es lo que hay Y a ver... Uno, dos... Me puedo atacar aquí Pues nada, voy a tener que sacrificar a Eliwood también Y que Itiki ataque a esta chica Oye, al final la que tenía debilidad contra ella Va a ganar Vale, 27 que me quita Pero no me mata Así que perfecto Voy a terminar con dos unidades En vez de con tres Remembre alto lo que quieras Pero has perdido... ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Que me mata, niña Bueno, no pasa nada Tenemos aquí a Eliwood Al padre de Roy Que fijo, tiene que ser buena gente Así que nada Fase superada Y punticos para nuestros... Para nuestros héroes Vale, pues necesitamos... Necesitamos hacer esto cuatro veces más Para que nos den cien estandartes Y a ver... ¿Qué pasa ahora aquí con el torneo? ¿Quieres enviarle una solicitud? Lo siento, no Eh... Tampoco Y ya está Esto es todo lo que me dais 425 puntos Pues vamos a elegir esta, ¿no? Vamos a usar nuestros cinco estandartes Para que suban más punticos Ahí, Chrome ¡Guau, guau! Mira, mira, mira Cómo suben ¿Cuántos hay? ¡Madre mía! ¡Olé! Pues nada Ahora todo el mundo apoyará a... A Alfons Viendo este idea Hay que esperar 26 minutos para esto Bueno, vamos a ver los premios En qué rango estamos Sin clasificación Ni nada Vale, pues nos dan plumas Es lo único que veo aquí Que nos van a dar Un mogollón de plumas Que van a ser 500 mínimo Por... Por la victoria del ejército Y luego ya Dependiendo del rango Pues desde 1500 Hasta 500 Pues no está nada mal De momento no podemos hacer aquí nada más Y en posición como vamos Pues no hay rango Pero ojo Han subido como 20 millones Desde que... Desde que me he puesto aquí Bueno, ahora sí Vamos a seguir con la historia Porque aquí ya no hay nada más que hacer Ojo, en el coliseo hay plumas ¿Por qué hay plumas en el coliseo? ¿Qué me quieren decir? A ver, hay aquí Dragún Pero nada más Bueno, lo del coliseo Ya lo he dicho Cuando termine los modos de historia Me dedicaré al coliseo Madre mía La torre práctica la tengo Ultra abandonada Pero da igual Vamos a hacer la historia principal Que es lo que toca El mundo del despertar Que ya habíamos hecho En la primera parte Y aquí voy a tener problemas Con... Con esto Porque Marth Me da que no va a subir Tanto nivel Como para tener aquí Ventaja Vamos a hacer la segunda parte Para que nos den un orbecito Y poder invocar a Krom En la siguiente invocación Vale, aquí hay un... Un Daraen Una Nowy Que no sé quién es Y dos tíos random Que... Seguramente me ataquen A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues esto está un poquito... Un poquito chungo, ¿eh? Marth ahí Tú ahí Tú suelos de ataque a Marth Y a ver, zona de peligro de este Y zona de peligro de este Vale, pues Para acá Ojo que ya se van acercando Ya se van acercando a las unidades Claro, si ataco a esta con la niña Este se lo carga Pero es que no tengo otra opción Bueno, yo lo que iba a hacer en principio Era enviar A Marth aquí Aunque espérate A esta se la carga Espérate que a lo mejor Lo tenemos Fácil Pues mira, te voy a mandar a ti A por ese mago verde Tú ponte ahí Que no te hacen daño Y tú ponte ahí A apoyar a Marth Y ya está Y que se acerquen ahora Y que hagan lo que quieran Vale, este luchador con arco Me quita No me ve Pero no me preocupa demasiado Ni tampoco este mago verde Porque va a caer en el siguiente turno Los que me preocupan Son estos dos Vale, pues Henry No es Daraen Me he colado No es Daraen Lo siento por colarme Pero a ver Tú Te lo cargas de sobra Perfecto Por menos Y ahí como sube la experiencia Vamos a subirle el ataque a Marth Para que Ataque a Henry Y Henry caiga Y el problema va a ser el arquero Ese que está ahí arriba A no ser Que Tiki Se vaya acercando así Poquito a poco Y haga algo Vale El El del arco sigue ahí Atacando a la pobre Sharena Que la voy a tener que alejar Y nada La tal Nobu esta Va a caer Oye, pues el dragón este Está chulo Dragón eléctrico Pero bueno Debe ser que es enemigo predilecto Algo así Pues no nos hace nada Vale Vamos a intentar llamar la atención De este arquero A ver cuánto nos quita Y Marth Que vaya Por aquí Vamos a alejar un poquito A esa arena Y Mira, hasta si quiere que se ponga aquí Para que le ataquen Vale 14 Me quita Pues no lo veo bien Que me quite 14 ¿Qué quieres que te diga? Porque ahora me voy a meter aquí Me va a quitar otros 14 Y no voy a poder moverme mucho Así que Lo siento Pero no Por lo menos hasta que no se recupere El personaje Vale Vamos a quedarnos así Que yo quiero que todos terminen Terminen vivos Vale Le quita 4 Pero bueno Ya tenemos aquí a Marth Super cerca Cosa que hay que tener en cuenta Y nada Estas dos de arriba Lo siento por ellas Pero no Mejor no No arriesgarse a perderlas Mira, mira Cómo se aleja Mira cómo se aleja El tío Cómo sabe que vamos ya por él Bueno Que se acerque Que se acerque Más fácil No te lo puedo poner Para que ataques a Marth Vale Pues ahí está Ataca a Marth Y eso ha sido su perdición Prácticamente Vale Pues más o menos Esta parte ha sido fácil Esta parte de la historia Y fase superada Perfecto Ya nos queda menos Para poder invocar a Chrome Ojalá Que Chrome Es de los De los más Potentes del juego Vale Pues un orbe Para mí Vamos a hacer la tercera parte 15 de energía Que me piden ya Pero bueno Esto es una barbaridad Al final La última parte de la historia Que te va a pedir Los 50 de energía Que tienes ¿O qué? Porque eso ya Sería un poquito Exagerado Vale Aquí tenemos Aquí lo tenemos Chungo Porque como se cargan A Marth O a esta Este Va a dar pal Pero a ver Aquí hay que tener cuidado Con los de la distancia Con este mago Sobre todo con este Porque a Marth Ya esta Les da un poquillo Para el pelo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ir acercando Las unidades Por ahí Y a esta La vamos a poner aquí A ver si se carga El tío este Con la armadura Y de momento No pasa nada Vale Pues si de momento No pasa nada Vamos a acercarnos Por aquí Yo creo que estas dos Mejor van a ir Por aquí A ver Vamos a ponerla aquí Y que se acerquen Si quieren nada Pues seguimos Ojo que ya entramos En zona peligrosa Vale Virion ha caído En la trampa En vez de atacar A la otra chica Que tiene menor nivel Ataca a esa arena Y joder Este tío Aguanta El tío este Con el hacha El problema Es que ahora Va a venir El mago Vea Es el problema Y me va a quitar Casi toda la vida Bueno Esto ya Me preocupa mucho menos Y falta por moverse Esta Vale 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 A ver Que hacemos Por aquí Si le bajamos Defensa A este tío Nada Ojo Ojo Se queda 7 de vida Pero no No quiero perder No quiero perder Al personaje Y si pongo Aquí a esta Joder Anda que no se nota La diferencia Cárgatelo Anda Cárgatelo Porque menudo Menudo susto Nos ha dado Este hombre Ahora falta ver El maguito azul Este que está aquí A ver Que le hace Y a ver Aquí tenemos Que proteger A esta gente Como sea Tú fuera Y a ver Uno Dos Y tres Pues lo siento Pero no puedo Proteger a esa arena Y a Virion Es que le voy a quitar Nada y menos Pues quizá No lo he pensado Tan bien Porque esta niña Va a caer Quizá no lo he hecho Tan guay Como pensaba Trece Y ahora me ataca Al otro Y me mata ya Pues una pena Una pena Que me maten A Fae Cuatro Que me quitaba Que vergüenza A ver A ver Cómo hacemos Ahora esto Prefiero dejar Al arquero vivo Que a este La verdad Vale Vale pues Uno menos Y Cago contigo Te pongo aquí Ya está Voy a dejar así A mis unidades Porque el único Que puede sufrir daños Es Mar Y tampoco Que le quite Mucha vida En concreto Así que Vale vale Este si viene para arriba Pues perfecto Vamos a colocar hasta aquí Aumentate el ataque Y ten cuidado Con ese mago ¿Eh Mar Porque si no Estamos Un poquito En la mierda Dieciocho Que me quita ¿Dónde vas? Quitando tanto Bueno Pues subiéndole el ataque Y con la vida Que se ha curado Yo creo que Mar Se puede encargar Ya de este tío Buah Veintisiete Pues nada Volvemos a ganar Aunque una pena La experiencia Que había conseguido La chica dragón Se ha ido Pero da igual Por lo menos Superamos esta parte De la historia Nos quedan dos Para terminar el capítulo Y mañana sería Capítulo final Aunque creo que Se me va a llevar Mar de un día No sé por qué Quizá por los niveles Bueno ya tenemos Casi cinco Casi cinco Casi cinco Orbes Vale Vuelve el dragón divino He visto que había Cinco Cinco unidades Aquí están Está ilucina Y joder A ver ¿Qué hay aquí? Tú No tienes predilección Sí Contra esta Tú Contra nadie Bueno a ti te voy a poner Aquí A ti aquí de momento Y a Marz Ahí que te proteja Ya vienen a dar Por saco Ya vienen a dar Mucho por saco Pero bueno Marz Se encarga Este jinete Lanza Así que ahora Tiki va a tener Bueno Tiki Fear of Ae Que aún no me sé El nombre Correctamente Van a tener La oportunidad De cargarse A este tío Seis por dos Tampoco le quitas Bueno claro Que es rojo Espérate 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 Porque Aquí tenemos Un problema Tú ponte ahí Vale Ese jinete rojo Ya no tiene nada Que hacer Vale Y tenemos a Marz Que está a puntito De subir de nivel A esta le vamos a quitar Nada Así que Retirada Para atrás Y a la señorita Lucina Pues mira Le quitamos ahí Casi media vida Vale Este es un bestia Se carga Si arena No No te la cargues Pobrecita Y Y A ver A ver Que hacemos aquí Diecisiete Pero me quita Veinte Nada Vas a ponernos aquí Y tú Cuanto le quitas Once Y ella te quita Ocho Pero no había problemas Con nadie más No sé hasta que punto Puedes sobrevivir Con estos dos Por aquí rondando Pero yo me voy a retirar Y voy a poner A Marz Aquí atrás Que se me arrimen Que se me arrimen Vale Vamos a ver Marz Yo sé que se carga Estatia de un golpe Pues nada Vamos a tener que depender De Mar Totalmente Ahora Vale Sube de nivel Nivel treinta y dos Cosa que me alegra Sobremanera Y a ver Uno Dos Y tres O tres Vale Pues aquí Y aquí No debería haber Ningún personaje Tú puedes hacer algo Diecisiete Pero te mueres Nada Tú estás Tú estás chunga A ver Si pongo a esta aquí Que puede salir mal Yo creo que nada Ponte ahí Y protégete Y estos ya cargan Lo que quieran Vale Este jinete verde Ataca a Marz Y Lucina Lucina va a caer Así que experiencia extra Para Para esta chica Que a ver si sube de nivel Voy a hacer que ataque ella Al jinete verde Y si sube de nivel Perfecto Además Ahora hace 80% De daño De De su resistencia Añadiéndolo al ataque Pues no está nada mal Por lo menos ya está A nivel 27 Está casi ahí Al nivel 30 Y sube que es una barbaridad Tengo que Centrarme en subir A esta chica Y me da tiempo A hacer el último Capítulo de la historia Yo creo que sí Que no se va a quedar Muy largo Así que vamos a hacerlo Con nuestro Casi equipo de 5 estrellas Vamos a luchar Hay que restaurar energía Se me están acabando Los botecitos estos Y no me gusta No me gusta Porque Está chunga la cosa Bueno Pues bien La parte La parte difícil De aquí Y a ver Cómo hacemos esto Vamos a cargarnos Solo esta parte Del muro Y que se arrimen ellos Y ya está A ver El azul Vendría por ese lado Y por aquí Podemos poner A esta mujer Para que esté ahí Apoyando A Sharena Vale Tú ahí Y tú ahí Y de momento Nada de nada Mar se va a tener Que quedar aquí En la retaguardia Más que nada Por el tema De Daraen Así que termino Fase Y que se acerquen Que se acerquen Si quieren Hay una curandera Que vea Que me va a dar Muchos problemas Y a ver Les voy a dejar Ahí el camino Libre Uno Dos A Marce Es que me lo va a atacar Por donde quiera Excepto Por ahí Aquí No puede llegar El verde Así que No hay problemas Ponte ahí Y tú ahí Bueno Me quita 11 por 2 Pero bueno Este tío ¿Quién es? Bueno Hay que tener en cuenta Que tiene nivel 31 Claro Vale Lucina Se carga La pobre Se arena Y aquí Ya hay que empezar A A dar Para el pelo Yo creo Que voy a tener Que sacrificar Aquí a todo el mundo 28 por 2 A ver A ver Vente para aquí Para atrás Porque no me fío Nada No hay nada Que hacer Y No Tampoco hay nada Que hacer Que se acerquen Y ahora veré Veré como hago El ataque A esta gente Vale Me quita uno Me quita uno Pero Me da igual Vale Vale Ya tengo Lucina Donde quería Más o menos Pero quizá El más problemático Sea Daraen Así que creo Que va a ser mejor Cargarse a Daraen Y aunque sea Sacrificar A una de estas dos Para superar Esta parte De la historia Perfecto Daraen fuera Así que Marr ya tiene Un poquito De libertad Para moverse Lo siento Si vas a caer Niña Pero Era lo que Había que hacer Y a ver Esta Lucina Con el ataque Bajado Ojo con ella Bueno Fir creo que No lo va a contar A no ser que Se centren A atacarme A esta Vale Recuperan A Lucina Ya sé Quien va a ser Mi próximo Objetivo No quiero señalarla Aquí Pero no quiero Que me dé Mucho por saco Por nada Lo has intentado Fae Vas a morir Adiós Y el pobre Marza Aquí no sé Cómo va a hacer Contra 3 Ojo que me quita 7 este tío Pero yo le he quitado 28 A ver A ver A ver Que hacemos Por aquí A este no le puedo Atacar Es el problema Y voy a tener Que malgastar El ataque Contra Lucina Aunque la van a curar Pero bueno Por lo menos La entretengo Y que Marza Se encargue Aquí de De esta gente A ver Al trovador Me lo voy a tener Que cargar Si o si El del hacha Si viene a atacar Va a morir Y el que tira Cositas Es el que me da Más Más mal rollo Vale Se cargan A Fir No me lo esperaba Vale Marz se carga Lucina Perfecto Pues vamos a superar Esto A pesar de Que no lo tenía Yo tan claro Vale Este tío Me quita 4 Pero yo le quito 28 Y a ver Si se cura Este turno Marz Perfecto Pues ya está Este tío Está muerto Pues han salido Las cuentas Al final bien Y a ver Ahora El problema Es que este tío Me quita un montón De vida Porque si me quita Mucha vida Lo tengo más chungo Que nada No te pillas Juego Vamos allá Y último turno Por fin Me paso esta historia En difícil Aunque me queda La parte de extremo Vamos allá Y perfecto 24 de daño Y ahí tenemos A nuestro Marz A nuestro héroe Que ha superado Esto con Con buena nota Por así decirlo Muchas gracias Por haber sido Mi invocación Estrella De 5 estrellas Y ahí está El nuevo orbe Para mí Y más premios Vámonos al castillo Que hay cositas Para mí Bueno Me quedan 14 orbes Seguramente Consigamos los 20 Prontito Para hacer la invocación Por lo menos Para ver si conseguimos A Chrome Lucina ya Me da que no Y vamos a dejarlo Por aquí ¿Verdad? Vale Viene ahí el personaje De Saneco Mira lo que Caramba la leche tiene Que luego seamos Majos y todo eso Pero yo no lo conozco Pues lo dicho Vamos a dejar aquí el capítulo Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo en vuestras redes sociales Suscribíos para más Y dadme un momento Porque llevo media hora No sé si podré luchar otra vez Aquí en el torneo de votos Si es así Pues hago una última pelea 6 minutos Pues nada Ya la haré fuera de cámara Y lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Venga dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero que te lo pases muy bien Amén